¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Washington no estará muy contento cuando empecemos a vender su propio sistema al mejor posto. Sí, el presidente cederá. Cederá a nuestras exigencias. El ADN de Big Boss y mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Esa pasta se usará también para curar a los soldados Genoma. E incluye también en las exigencias la vacuna Fox-Dye. Fox-Dye. Mató a Octopus y al presidente de Armstead. Es verdad que afecta primero a los viejos. A Mantis quizás no le afectase porque utilizaba una máscara. Wolf tampoco fue infectada. Quizás por los tranquilizantes que siempre tomaba. ¿Algo que ver con el nivel de adrenalina en la sangre? ¿O simplemente debido a que este Fox-Dye era todavía experimental y aún no han descubierto todos los virus? Por cierto, ¿sabes algo de tu buen amigo, el coronel Sergei Gurlukovich en el Spetsnaz? Sigue teniendo dudas de la capacidad de Metal Gear. Dijo que hablemos cuando el test de lanzamiento haya sido un éxito. Es un tipo muy prudente. No hay nada de qué preocuparse. El coronel desea tanto a Metal Gear y la nueva arma nuclear que hará la prueba a él. Si Rusia quiere recuperar su posición como superpotencia militar, deberá reforzar su arsenal nuclear. Necesita un arma nuclear que no pueda ser interceptada. Metal Gear les da la capacidad para tener iniciativa de ataque sobre el resto del mundo. ¿Su ejército profesional está hecho trizas y piensan que pueden restaurar el poder militar del país con armas nucleares? Ese Gurlukovich no es un soldado, es un político. Pero él nos proporcionó el Haendí la mayoría de nuestro armamento pesado. Tiene a más de mil soldados bajo su mando. Si unimos las fuerzas, podríamos organizar una buena resistencia aquí. Desde que Mantis murió, el lavado de cerebro del soldado Kenoma está fallando. Y me preocupa la moral de los hombres. Una alianza con los rusos serviría para estimularla. ¿Qué está diciendo? Nos quedaremos aquí atrincherados. Va a ser una larga guerra. Aún podemos escapar. Tenemos el arma más potente que ha existido nunca y vamos a liarnos con las fuerzas de Gurlukovich. ¿Quiere enfrentarse al mundo entero? ¿Y qué hay de malo en ello? Una lucha contra el mundo. Podemos lanzar una cabeza nuclear a cualquier lugar del planeta que sea invisible al radar e imposible de interceptar. Y además, esta base está llena de cabezas nucleares. Una vez tengamos el ADN y el dinero, el mundo será nuestro. Pero jefe, ¿qué hay de la promesa al coronel Gurlukovich? No me interesa el renacimiento de la madre Rusia. No pensarán revivir el sueño de Big Boss. Desde hoy, este lugar se llamará... Outer Heaven. Mi sueño de Big Boss. Jefe, ¿no le preocupa que el PAL pueda ser anulado? Si se vuelve a marcar el código, será desactivado. No hay problema. El jefe de ARPA y el presidente de Armstead ya están muertos. ¿Sabe Snake cómo funciona el sistema de anulación? Tú le interrogaste, ¿no lo sabes? No llevaba ninguna llave. Bien. Ahora nadie puede detener a Metal Gear. Por cierto, ¿qué deberíamos hacer con esa mujer? ¿Quiere que la mate? Déjala vivir. Es la sobrina de Gamble y a Snake le gusta. Nos servirá como un as en la manga. Meryl... Está viva. Snake, tengo los ficheros secretos de Baker. Buen trabajo. ¿Cómo va por ahí? Han acabado de introducir los códigos PAL. ¿Cómo podemos desactivarlos? Bien, el sistema de anulación al que se refería el presidente Baker puede usarse para introducir los códigos detonadores. Si insertas las llaves cuando la cabeza nuclear está activada, la desactivas. Y si las insertas cuando está inactiva, entonces se activa. Y solo se pueden utilizar las llaves una vez. ¿Solo una vez, eh? Así es. Será mejor que empieces. Casi no tenemos tiempo. Pero hacen falta tres llaves. Y yo solo tengo una. No te precipites. Precisamente ese es el truco. Tú ya tienes las tres llaves. ¿De qué demonios me hablas? La llave está hecha de aleación maleable de memoria. ¿Aleación maleable de memoria? Sí. Es un material que cambia de forma a distintas temperaturas. Y es el material de la llave. ¿Esta llave? Sí. La llave cambia de forma a distintas temperaturas. O sea que esta llave son tres llaves en una. Ah, buen truco. ¿Ves las terminales de entrada en el centro de la sala de control? Sí, las veo. Esas tres terminales laptop son para el input de emergencia. Debería haber un símbolo en cada pantalla. Cada símbolo corresponde a una llave distinta. Las llaves entran en orden de izquierda a derecha. La izquierda es para la temperatura ambiente. ¿Ves el símbolo? Y luego va la llave de la temperatura baja. La de la derecha es la llave de la temperatura alta. Ok, lo tengo. Primero cambio la forma de las llaves y las introduzco en orden, ¿no? Sí, eso es. Tienes que insertar las llaves. Tras insertar la llave en el módulo, un disco duro lee la información contenida en ella. Una vez hayas acabado con las tres terminales, el proceso de código input ha acabado. Pero ten cuidado, solo puedes utilizar la llave tres veces. Es un sistema de emergencia y solo se puede utilizar una sola vez. El mundo depende de esa llave, Snake. ¿Quién eres? Joder. La llave ha caído en la piedra de esa hue. Snake, este cristal es antibalas. No puedes entrar. Disfrutaré viéndote morir. Snake, tienes que coger esa llave. La llave ha caído en la piedra. Gracias.